Nos fuimos para el centro a comprarle el estreno a Rasputia, Valentina y a Luisa, entonces empezamos con Rasputia que era lo más difícil de conseguir, le medimos este vestido rojo, claramente le quedaba súper hermoso porque ella es blanquita pero queríamos medirle más ropa, acá ya andaba de mal genio como nada raro, a la mamá salió. A ella le importaba cero la ropa, miró una muñeca y ella quería que le bajaran la muñeca, la muñeca y la muñeca, entonces tocó pasársela para que se dejara medir ropa, por acá le medimos este conjuntico, quedó hermosa, le compramos este bolsito para que le combinara con el outfit, estaba súper bacano pero les cuento que estaba muy pesado así que ella lo va a dejar por ahí tirado. También le medimos este outfit, esa chaquetica, ese chor negro, esa camisita, no sé ustedes cuál outfit escogerían para ella, déjenmelo en los comentarios, también fuimos a comprarle zapaticos, entonces yo le preguntaba, ¿le gustan los zapatos? y mire la cara que ponía. Yo aún tenía paciencia para acompañarlas a que buscaran la ropa, le pedí un besito a mi gorda y me lo dio, nos fuimos a buscar la ropa de Luisa, ella quería un vestido, entonces empezó a medirse, ustedes saben que a nosotros los hombres poco nos gusta andar con las mujeres cuando van a comprar ropa, porque se miden, se miden y no compran nada. Primero Luisa dijo que quería un vestido blanco, así que se me dio un vestido blanco, yo me acosté en el sofá y solo pensaba, Dios mío, falta Valentina, falta Luisa, me van a hacer correr todo el bendito día. Aquí Valentina le estaba ayudando a subir la cremallera a Luisa y estaba alegando con ella que primero uno le había quedado grande y después este le quedó muy apretado, que qué es lo que quería, mejor dicho. Sonó una canción de fondo y yo aproveché y me eché un baile con mi gorda, Luisa siguió midiéndose vestidos, yo la verdad ya estaba cansado de que se midiera y se midiera y se midiera y se midiera, entonces le dije, este le queda chimba a Luisa, y claro, este es el vestido del 31 de diciembre, es el que ella se va a estrenar. Miren, no, en serio, le queda súper bien, ese sí. Y mira cómo le miran la nariz, ¿cuál? Y no, dice que no le gustó, entonces se midió otro, y la verdad yo no sé ustedes qué opinan, qué vestido le queda mejor a Luisa. Dejen en los comentarios, yo la verdad me fui a comprarle juguito a la gordita porque ya tenía mucha calor y tenía C, y yo igual. Y seguimos con Valentina, se midió esa blusa verde, ese pantalón azul, miren este outfit cómo le queda a ella, ustedes van a ayudar a escoger. A ella le encantó ese pantalón, se lo midió con muchas blusas, la verdad es que no sé ustedes cuál outfit pensarían que le quedaría mejor a Valentina. A mi hija me hizo que ese outfit le quedó súper bonito, entonces no sé ustedes cuál escogerían, déjenme en los comentarios. Yo salí muy cansado del centro, pero la que salió contenta fue mi gorda. ¡Suscríbete al canal!